Ahora sí, escuchen bien, porque en exclusiva, Katy García llegó al Perú tras tres semanas de haber estado con el churrito en Bélgica y nos concedió una entrevista donde habló de todo. Vamos a ir partiendo poquito a poquito la historia de Katy García, ¿ok? Bueno, nos habló sobre todo de su romance con el churrito, qué es lo que está pasando actualmente, cómo se encuentra la relación. Vamos a ver. Katy García adelantó su regreso a Lima y nos narró los románticos momentos que pasó en Bélgica junto a su adorado churrito y nostrosa. El primer día que llegué me recibió como una sorpresa bonita, pero nada, no súper contenta, no me lo esperaba, he pasado bonitos días, ¿no? Pero todo tiene su opinión, yo tenía que venir, ¿no? Vengo en mi trabajo aquí, así que nada, pues pasé unos bonitos días, pues ahora él ya viene, así que... ¿Y por ahí en dos semanas, creo? ¿Está por acá? Sí, lo que pasa es que, bueno, estudia eso, es un tema de fútbol, ¿no? Eso es un tema que lo ve su representante, eso no lo veo yo, ni la familia, ni nada. Así que, bueno, ya se tomó la decisión y él está viniendo aquí para que lo vean, ¿no? Para que siga en continuidad, que siga jugando y puedan llamarlo a la solución. Su relación pasa por el mejor momento, desmintiendo así los fuertes rumores de una ruptura. El que la relación se ventile mucho no me está ayudando, ¿me entiendes? Entonces, si todo va bien y quiero que siga así también, entonces yo creo que esas cosas perjudican, ¿no? Porque ya comienzan los comentaristas, la gente que se cree comentarista y comienza a salir, a hablar acá, para allá, quizás por tener un poco de pantallita, pero ya me cansé, pues no, o sea, prefiero aclararlo de que no, todo está bien y que no significa el que no vea una foto, significa que ha terminado, pues no. Y en su Facebook que tiene él y yo, en los dos de Katy, y él dicen, o sea, no dicen solteros, simplemente ya no tienen relación, ¿entiendes? Pero porque así quedamos, ¿no? En que ese Facebook sea solo la gente que lo sigue, igual el mío y ya normal. Katy fue sorprendida en Bélgica con la noticia de que estaría por casarse, todo por una cuenta de Facebook falsas. Ya me casaron, o sea, olvídate, está mi foto de matrimonio, y la gente me ponía hasta mi familia, hijita, ¿cómo es eso? ¿Qué? ¿Invitación para todos? Tiene que ver, todavía no, o sea, él y yo todavía no pensamos en eso. O sea, era en su momento, ¿no? Sí, lindo, como cualquier mujer quiere casarse, no quiere tener hijos, pero todavía no, yo creo que todavía no, ¿para qué amarrar? Su pelea con Shirley y Arika le ha traído más de un dolor de cabeza, y nos aseguró que no tendría problemas en barrer con ella las calles de Lima. En realidad, ese día peleamos las dos, y bueno, se verá, pues, ¿no? ¿Qué pasa? Ya el abogado está viendo, eso se encarga mi abogado, en realidad yo no hago esto un circo, pues, ¿no? Porque no es algo que, ay, chévere. ¿No tendrías problemas si te mandan en guir con una escobita a barrer las calles junto a la señorita? ¿Por qué no? No, chévere, todo bien. Pues si una ayuda, una ayuda es muy, ¿no? Como cualquier persona que pueda ayudar, hasta si me mandan a cuidar niñitos los escobidos, me encantaba yo. La churrita extraña su camiseta azul, y nos reveló sus deseos por regresar a Bienvenida a la Tarde, la competencia. ¿Te gustaría regresar? Sí, no es la casa, es, este, mi segunda familia, como siempre le he dicho, ¿no? Porque todos los días estamos ahí, nada, la gente del pelotón. ¿Tu archinemiga Ruiz ha entrado también al pelotón? Bueno, yo no hablo de fantasmas, yo solamente hablo de la gente del pelotón, la camiseta, que son la gente que ya saben. Ahora vengan a lucir la misma camiseta. Bueno, ojalá que no, pues no, ojalá que entre yo nomás. Para que no la sigan llamando gordita, Katy se sometió a un tratamiento reductor, luciendo una cinturita de avispa que muchas desearían tener. Bueno, chicos, quiero invitarlos a todos a venir aquí a la clínica, números cualquiera para ubicarlos del 648-7598, o si no, como Aquame Perú a el Facebook. Así que los invito a todos. Muchos pensaban que ella había llegado de Bélgica como que dolida, ¿no? Tras la creada, le habían creado un Facebook donde supuestamente ella anunciaba que se casaba, pero totalmente falso. Ya llegó tranquila, le contó a su familia, le contó a sus fans que aún no, aún está sin compareja, pero nada que ver con el matrimonio. Pero lo que nos contó, eso no es nada.